La verdad que estamos viviendo una situación de crisis, sobre todo en Salta. Venimos de una emergencia sociosanitaria declarada en el norte de nuestra querida provincia, una emergencia sanitaria declarada en toda la provincia, y hay que tomar decisiones. Y a veces estas decisiones afectan intereses, pero que nunca pueden ser más importantes que el derecho a la vida y el interés colectivo de todos los salteños. Por eso hemos tomado la decisión de suspender hasta el 31 de marzo las clases, a nivel inicial, primario, secundario, terciario y universitario, consensuado el tema universitario con los distintos rectores de las universidades, tanto públicas como privadas. El Poder Judicial va a acompañar la medida del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo también y el Ministerio Público, de tener guardias permanentes en cada uno de los poderes para que pueda atenderse desde la Administración Pública las cuestiones urgentes e importantes con guardias esenciales en cada uno de estos poderes. Para eso también hemos tomado la decisión que hasta el 31 de marzo van a haber guardias en los distintos lugares y en los distintos poderes. Cada provincia tiene sus características, sus particularidades. La nuestra tiene la particularidad de tener tres fronteras, triple frontera. Y le hemos solicitado ayer al Ministro Guado de Pedro, a la Ministra de Seguridad, hemos estado en conversaciones permanentes con el Gobierno Nacional, a quien quiero agradecer haber sido escuchado en todo sentido. A partir de ahora estarán cerradas las fronteras, estará prohibido el ingreso de extranjeros a nuestra provincia. Y aquellos argentinos que ingresen a nuestra provincia o que quieran ingresar a nuestra provincia, si tienen algún síntoma, seremos implacables en que cumplan la cuarentena en la zona de frontera. Vamos a extremar las medidas de seguridad en la frontera para evitar que pueda ingresar este virus de cualquier manera. Y para eso vamos a trabajar de manera conjunta con el Gobierno Nacional, con el Gobierno Provincial y con los gobiernos municipales, con la Gendarmería y con el Ejército, con todos y cada uno de los salteños, que vamos a defender la vida por sobre todas las cosas. Quiero pedirles a los jóvenes, a los adolescentes, que entiendan que estos días no son vacaciones, que se queden en sus casas, que eviten salir, que eviten reuniones, que se queden todos en sus casas, es lo que estamos buscando, que evitemos ir a reuniones, que nos cuidemos entre todos, porque es lo que debemos hacer en esta situación. Quizás muchas medidas de las que vamos a tomar, algunos las consideren severas, drásticas, estrictas, pero creo que hoy estamos a tiempo de tomarlas. No quiero tomarlas después, cuando ya sea tarde. Por eso es importante que todos entendamos de una vez por todas que hoy, gracias a Dios, no tenemos un solo caso de coronavirus en nuestra provincia. Yo les pido a todos, a todos los salteños, que defendamos la vida por sobre todas las cosas, que cuidemos que cuidemos la seguridad y la salud de todos y cada uno de nosotros. Depende de nosotros, de nadie más. Que Dios, el Señor y la Virgen del Milagro, nuestros santos patronos, nos den la fortaleza y por sobre todas las cosas la sabiduría para tomar las decisiones concretas y correctas. tenemos que estar más juntos que nunca, más unidos que nunca. Estoy seguro que así vamos a lograr el objetivo que buscamos, que es cuidar a todos y cada uno de los salteños, cuidarte a vos por sobre todas las cosas. Gracias. Gracias.